Hablamos con ella, veamos, venga. Tú sirves como persona, como profesional, cuando le sirves al interés de esa persona. Me reventaban el WhatsApp con todo este tipo de peticiones. Ahora, ni siquiera saludar. Si podría describir el sentir de la reconocida periodista Ivonne Lago en esta entrevista, sería el de decepción. Pues la misma, días atrás, realizó un posteo mencionando lo siguiente. Díganmelo a mí, que ya no estoy en el diario. Ahora nadie me llama o me escribe. He llamado a varios amigos por razones personales y no me responden. Es triste, pero es la nefasta realidad. Solo sirves cuando le sirves. Antes, mi WhatsApp reventaba de saludos, seguido por peticiones de favores, entrevistas o coberturas. Pero eso es cosa del pasado y lo pongo aquí para que me lean. La amistad depende del peso de tu cargo. O sea, como que vivimos en una cuestión irreal. Pero no, la realidad es otra, la cito. La realidad se ve cuando tú sales. Toda la gente, Ivonne, ven para esto, Ivonne, ven para lo otro, Ivonne, Ivonne. Oye, es una realidad perversa, pero esa es, es la vida. ¿Cuántos años ejerciendo el periodismo, mi querida Ivonne? Terminé con 33 años. Y en los 33 años estuvo siempre con llamadas, con mensajes. Luego de los 33 años, la gente se olvidó que existía Ivonne, la go. Sí, hay gente que todavía conservo amigos y todo eso, ¿no? Pero a los que en algún momento yo dije, bueno, esta persona tiene tal cosa, me puedo ayudar, le puedo proponer esto, pero no. Con esa persona para tantos momentos y luego... Claro, pero así es la vida, así es la vida. ¿Cuál sería el consejo, desde su experiencia, para esas personas que tal vez estarían pasando por una situación similar? Simplemente que no se desesperen, hagan lo que tengan que hacer, no tratar de amigos, sino de conocidos. Un jefe decía, el periodista no tiene amigos, tiene fuentes. Bueno, la verdad, luego de ese posteo en esa red social, a muchos nos ha caído como que el 20, ¿no? Y tal vez muchos podamos estar... Sí, hay que estar preparados para todo y darnos cuenta de que en realidad la vida real es esta, ¿no? A veces existen personas que han dado tanto y que al momento de ya, como usted mismo dice, salir del medio, son olvidadas de una manera tan cruel. Sí, y pasa con... No solamente pasa con periodistas, pasa en todas las profesiones. El periodismo es bien ingrato, sí. Es bien ingrato por donde se lo quiera ver. A todo nos pasa, creo yo, en algún momento, no sé, la cito. Y ya, pues me tocó a mí, ya. Está bien. Sino que yo soy más expresiva, ¿no? Yo no me aguanto las cosas. Para mí, X es una plataforma donde yo puedo desfogar, explayarme y todo. Yo por eso la tengo cerrada, porque si yo desfogara todo lo que pensara, me clausuraría.